En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tucumán, Luciano Chincarini nos visita, Daniel. Así es, Juan José, está Luciano Chincarini con nosotros, representante en Tucumán del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así es. Así es, Daniel. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación al programa. Bueno, vale la invitación porque hay algunos temas y algunos puntos interesantes para hablar en cuanto a la aplicación de los programas y algunas cuestiones que se han dado de bajas, incompatibilidad. ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ver con el ajuste o no? Bueno, yo creo que tiene que ver con... Estamos saliendo de un periodo muy especial que es el periodo pandémico. No podemos decir que terminó la pandemia, pero sí estamos saliendo del periodo crítico de la pandemia a donde el Estado Nacional hizo excepciones. Hizo excepciones que tenían que ver con resguardar, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que durante la pandemia dejaron de estudiar. Entonces, para fomentar que los jóvenes vuelvan, que continúen sus estudios, se generó un tiempo, un periodo especial donde se suspendió la incompatibilidad entre dos programas muy importantes que tiene el Estado Nacional, uno dependiente del ministerio del cual representa la provincia de Tucumán, que es el Potenciar Trabajo, que en Tucumán tiene una población beneficiaria muy elevada, con respecto a otro programa nacional que depende de ANSES, que se llama Progresar, que es un incentivo económico, una beca, para que los jóvenes puedan continuar sus estudios. Entonces, en el periodo especial de la pandemia, se suspendió la incompatibilidad. Saliendo ya del periodo crítico de la pandemia, los dos programas se plantean como incompatibles entre sí, entonces se produjeron bajas, pero bajas que son posiblemente pausibles de ser levantadas. Que es por eso justamente que quería visitar y quería hablar con vos. ¿Cómo pueden lograr esa alta? Hay mucha gente que está preocupada porque este mes no han podido cobrar, el día sábado se hizo el depósito del Potenciar Trabajo y no pudieron percibir sus ingresos mensuales. Se puede dar la opción, vos podés optar o continuar cobrando el Potenciar Trabajo o continuar cobrando el Progresar. Eso ya es una definición, una definición que cabe a cada persona, ¿no? Se lo hace a través de la página. La incompatibilidad se daría entre estos programas. Entre el Progresar y el Potenciar Trabajo. Son incompatibles. Entonces, las personas que no cobraron el Potenciar y quieren seguir cobrando el Potenciar Trabajo tienen que renunciar al Progresar. Lo que no quiere decir Daniel que renuncien a la escuela. No, no, no. Van a seguir, pueden, deben, y nosotros queremos que sigan terminando sus estudios porque es fundamental la educación, pero van a seguir percibiendo a través de la contraprestación que deben en el marco del programa Potenciar Trabajo. Ya no así de la beca Progresar. Bien. Eso cómo se hace. Únicamente Potenciar Trabajo. Claro, suponemos que la mayoría de las personas van a optar por el Potenciar Trabajo porque es una contraprestación que mensualmente te aporta 24.900 pesos versus 6.500 aproximadamente el Progresar. Claro. ¿Verdad? O sea, es una cuestión de sentido común, pero bueno. ¿Pero por qué se da esa incompatibilidad? Porque no puede una persona recibir dos becas del Estado, por supuesto. Nosotros justamente estamos en un momento que te quiero comentar un programa nuevo que se llama Puente al Empleo. ¿Eso qué significa? Es que se achiquen la cantidad de planes sociales y lo que sea grande es el empleo registrado. Esa es nuestra idea y eso tenemos que avanzar y tenemos que incentivar para que eso suceda, ¿no? Entonces, por eso es que hay una incompatibilidad con dos ingresos que son por parte del Estado Nacional, ¿verdad? ¿Cómo se hace para renunciar, Daniel? Que es la pregunta del millón. Es a través de la página web del ANSES o si cada UDAI está poniendo un cronograma de atención porque, por supuesto, las UDAI del ANSES sabemos que están abarrotadas y están trabajando al 100%, entonces no queremos sobrecargar al ANSES. Entonces, si la persona se inscribió en el Progresar a través del Ministerio de Educación por el mismo canal a donde se anotó puede renunciar. Y si no, a través de la página de ANSES, ¿verdad? La página web para no sobrecargar las UDAI. Estuve charlando justamente hace poquito, antes de ayer, con la encargada del UDAI de Concepción y me decía que tenía abarrotadas las oficinas del ANSES. Yo le transmití también a través de un mensaje, de un mail, cuáles son los canales para dar de baja para que ellos también desde el ANSES puedan informar porque la verdad que hay un gran desconocimiento con respecto a esta situación. Por eso tenía la necesidad de venir a contar un poco a tu audiencia cuál es la situación de incompatibilidad entre el Progresar y el Potencial. Una vez que ya tenés la baja, el sistema te emite un comprobante de baja. Ese comprobante de baja, Daniel, lo tenés que enviar a un mail. A un mail que te lo acabo de pasar a vos, a Laura, a la producción del programa, para que lo hagan público. Es un mail a donde se tiene que enviar sí o sí la constancia de que solicitaste la baja. Todo el trámite por internet. Todo por internet. ¿Para qué? Para que no abarrotemos las sedes del ANSES. Eso es importante, Daniel. Bien. Y una vez que eso se haga, el mes que viene van a cobrar normalmente de nuevo el Potencial Trabajo. Bien. El mes que no cobraron, no se lo recupera. No se lo recupera. Porque está dada esta incompatibilidad. Sí. ¿Por qué van a cobrar el Progresar? ¿Por qué? Porque al estar dentro de los dos beneficios, el Progresar y el Potencial, nosotros siempre le damos prioridad al programa que tiene que ver con la capacitación, con la terminal educativa, porque nosotros queremos incentivar que nuestra población termine sus estudios, al menos los obligatorios. Recién hablamos de Puente al Trabajo. Sí. Puente al Trabajo es un programa muy nuevito que me parece que está bueno que los empresarios tucumanos lo conozcan, que sepan que está a disposición todo el empresariado de la provincia de Tucumán. Por ejemplo, muchas veces se escucha que algunos empresarios dicen que no pueden tomar personal porque están cobrando el plan social y no lo quieren perder al plan social, entonces no quieren aceptar un trabajo en blanco. Bueno, esa dificultad está resuelta a partir de un decreto del Presidente de la Nación con fecha del 1 de octubre, en donde por un periodo de 12 meses, estos empresarios que quieran absorber personal que esté cobrando potencial trabajo, va a poder deducir de lo que le tiene que pagar el sueldo mensual el aporte que nosotros hacemos desde el Estado Nacional. Entonces, no solamente que podés tomar un trabajador que esté cobrando el potencial trabajo, Daniel, sino que el Estado Nacional te va a ayudar a pagar ese sueldo y te va a reducir de una forma considerable los aportes patronales que vos sabés que son aportes cuantiosos en algunos casos, entonces va a ser un alivio muy fuerte para el empresariado tucumano y eso es una política del Gobierno Nacional para la transformación de los planes sociales en trabajo, en trabajo con derechos registrados como nosotros queremos que sea el trabajo. Y Luciano, algunas consultas de nuestros televidentes, Lau. Así es, Daniel, para Luciano, dice, buenos días, quisiera preguntar, ¿por qué siguen relacionando a estudiantes de 23 años con los padres y no les pagan el PROGRESAR? Mi hija, estudiante universitaria, avanzada, nunca le pagaron el PROGRESAR. ¿Cuántos que no estudian le pagan? Por otro lado, otra pregunta, ¿no se cobra actualmente potenciar 24.900 pesos? La liquidación está en 23.000. Bueno, a ver. Bueno, primera cuestión, si no estudias, no cobras porque nosotros, y el ANSES, esto es una cuestión del ANSES, pero la conozco, te exige el cumplimiento del plan de estudio y la certificación por parte del sistema educativo. Eso en primer lugar. Después, si hay jóvenes que no se han independizado de sus padres y siguen siendo parte para el sistema del ANSES, lo que tienen que hacer es refrescar esa información en la plataforma del ANSES, ¿verdad? Y por último, tiene razón esa persona, la contraprestación está en 23.900 pesos. Lo que pasa es que todos los meses se va ajustando, con respecto se ajusta el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina, porque recordemos que el potenciar trabajo es el equivalente al 50% del mínimo vital y móvil. Otra pregunta, buenos días. Necesito que me informen e investiguen, cobro potenciar trabajo y limpio las calles. Lo que cobro es 23.000 y 5.000 más. Todo me sale junto, pero los 5.000 se los doy a una persona que me anotó en el potenciar. Soy de Lules. Bueno, eso es una cuestión muy grave. Delicadísima. Delicadísima. Y nuestro Ministerio de Salud Social de la Nación le da la opción a todos los beneficiarios del potenciar trabajo que en una situación como esta que está viviendo esta persona de Lules, pueda optar por el cambio de unidad de gestión. Ese cambio de unidad de gestión se lo hace a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ahora está abierta la posibilidad para los cambios de unidad de gestión. Un beneficiario del potenciar trabajo, si cobra los 23.900, si cobra, en este caso la persona está percibiendo 5.000 pesos extra de lo que se llama el aporte de Ley Ramona, que son para las personas que están vinculadas a los merenderos y a los comedores en la Argentina. La ley Ramona, porque una compañía que se llamaba Ramona, en el marco de la pandemia, en la Villa 31, en Capital Federal, murió, fue uno de los primeros casos de fallecimiento por COVID y se contagió en el marco de un merendero comunitario de esta Villa de Emergencia de Capital Federal. No hay que entregarle un peso a nadie porque el aporte del potenciar trabajo es para el beneficiario y en el caso que te exijan y te amenacen con la baja, automáticamente pedís el cambio de unidad de gestión que se lo hace de forma digital a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y automáticamente estás protegido para que nadie te quite un peso. Otra pregunta, preguntar sobre la presentación de Papilis, el mail que brindan no recibe más correos, ¿qué hay que hacer en este caso? Vamos, voy a hacer una consulta en Buenos Aires, pero bueno, estábamos recibiendo en ese mail. Si es de San Miguel Tucumán, esta persona, o de Gran San Miguel Tucumán, le pido que se llegue por las oficinas nuestras del Ministerio, San Lorenzo 969, porque ahí estamos procesando las bajas de todas las personas que se acerquen por las oficinas, tienen que ir munidos por el DNI, una fotocopia de DNI y nosotros le tomamos para la baja el progresar. Luciano, el Tren de Desarrollo Social y Sanitario de la Nación llega el lunes 2 y estará por 7 días en Ranchillos. Así es, así es. Lo está trayendo la provincia de Tucumán, si bien es un tren del Ministerio de Desarrollo Social, es muy parecido a lo que se llaman los operativos interministeriales, ¿no? Porque cada ministerio, tanto provincial como nacional, aporta contraprestaciones. Nosotros desde Desarrollo Social de la Nación vamos a estar con todo lo vinculado al potencial trabajo, con todo lo vinculado al programa Mi Pieza, con todo lo vinculado a las contraprestaciones de este ministerio, pero también van a haber otros ministerios y también van a haber atenciones médicas. No tengo bien una confirmación, voy a pasarle a producción todo lo que es el programa de atención y lo que se va a brindar desde el tren, pero bien efectivamente, como dice Laura, va a estar en estas dos localidades a partir del día lunes. Bien, un par de consultas más. Muchas, muchas consultas para Luciano Chincarini. Dice, buen día, mi hijo tiene 17 años y va a sexto año a la escuela. Le retiraron el progresar hace cuatro meses y nunca más le dieron el alta. Muchos cobran y no estudian, dice. Otros cobran potenciar y no trabajan. En Villa Nueva de Julio conozco varios. Bueno. ¿Cómo hacen para la independización de los padres? Es una de las grandes cuestiones, ¿no? El tema de poner una herramienta, poner una máquina, poner un insumo, en función de que las personas que están en el potencial trabajo realmente tengan la posibilidad de organizarse a partir justamente del trabajo, ¿no? Esa es la tarea que estamos emprendiendo ahora con el nuevo relevamiento que se viene. En los próximos días va a comenzar un relevamiento en la provincia de Tucumán porque nosotros necesitamos que cada persona que esté percibiendo el 50% del salario mínimo vital y móvil tenga una contraprestación. No solamente por el bien de la comunidad, sino por el bien de cada beneficiario mismo. Porque imagínate que estás percibiendo casi 24.000 pesos y te quedas en tu casa a dormir hasta el mediodía. Eso te hace un daño a vos, a tu hijo, a tu familia y a toda la sociedad que somos que a partir de todos los impuestos que nosotros pagamos podemos sostener los planes de empleo. Que digo, y siempre lo digo en todos los lugares, hay que fortalecer los programas de empleo con más insumos, con más máquinas, con más herramientas. Hay una predisposición muy grande de las personas que están cobrando el potencial trabajo porque ninguno que esté en una situación crítica quisiera perder este aporte. Porque para la economía familiar, yo les digo, es muy importante este ingreso. Sabemos que estamos en un marco difícil de inflación en la Argentina. Entonces, si bien sabemos que es poco, pero es un aporte fundamental y esencial para muchas familias de la República Argentina. Luciano, ¿cómo ves el contexto? Ahora se vienen los tarifazos de luz, de gas. ¿Va a ser insostenible la situación? Yo creo que es un buen momento, Daniel, para charlar y poner en agenda y discutir las cuestiones que realmente están afectando a los trabajadores en la Argentina. Si nosotros no revisamos los contratos leoninos que se firmaron en la década del 90, a donde nos gobernaba un nefasto en la Argentina, que no lo quiero ni nombrar, que enajenó a las empresas públicas estatales con el discurso dominante de aquel momento, hay que decirlo, en ese momento tuvieron la complicidad, la complicidad de la cúpula gremial en la Argentina, la complicidad de los medios de comunicación de la República Argentina para destruir las empresas del Estado que brindaban un servicio, por supuesto que era mejorable, pero que permitía a un trabajador no poner más del 15% de sus ingresos fijos mensuales en un servicio esencial como es la luz eléctrica, Daniel. Para mí las crisis son buenos momentos para discutir estas cuestiones, porque si no, si vos pagás dos monedas no te das cuenta, pero hoy resulta que tenemos empresas que son internacionales, que firmamos contratos en la década del 90, contratos por 100 años. Pero las dos monedas las pagaban allá en Buenos Aires, acá en el interior siempre castigado. Sí, pero acordate que nosotros teníamos una estructura de subsidios muy grande que de forma paulatina se fueron quitando esos subsidios y ahí nosotros empezamos a ver lo que realmente se paga, lo que vale según estas empresas, JJ. JJ, porque vos me podés decir que una familia media de Tucumán esté pagando mensualmente 10.000 pesos de luz por el transporte y generación. Entonces, realmente es una situación crítica. ¿Cómo es el jubilado? ¿Cómo es un emprendedor de la economía popular, Daniel? Que tiene una pequeña, me habló una compañera del Movimiento Evita, me dice, Luciano, no sé cómo voy a hacer, me vino 21.000 pesos de luz y tiene tres máquinas de coser que hemos conseguido del Ministerio de Salud Social con mucho esfuerzo, gestión, hemos conseguido las máquinas porque hacen mochilas para vender, le mando un saludo a la Yola si nos están mirando ahí de San Ramón, y les llegó 21.000 pesos. Es lo más caro, el collar que el pedo. Trabajan seis mujeres, trabajan seis mujeres. A las ganancias tenés que dividirla entre seis, tenés que vender y tenés que pagar. Entonces, realmente necesitamos hoy, urgente, una discusión profunda de qué estamos haciendo con el esfuerzo de los trabajadores argentinos porque encima se están yendo del país, porque encima son empresas que no son ni argentinas, o sea, eso no se reinvierte. ¿Y qué pasa si vos querés sacar los dólares que ganan estas empresas de la Argentina? Tenés que sacar dólares del Banco Central de la República Argentina, eso genera presión inflacionaria, Daniel. Entonces, es una colcha muy corta, yo creo que nosotros desde la política tenemos que asumir este debate, tenemos que verle a los ojos, tenemos que ver a los ojos, a los ciudadanos que lo están pasando mal, y no podemos mirar para otro lado. Este es el momento que nos pongamos los pantalones largos, Daniel. Luciano, por último, ya para no robarte más tiempo, lo que pasó la semana anterior, que tuvo a la vicepresidenta como protagonista. A ver, digo, yo este ejercicio lo invito siempre a los vecinos, estoy recorriendo mucho los barrios de San Miguel de Tucumán, el año que viene voy a ser parte y candidato seguramente a un lugar importante acá en la capital, porque los vecinos así me están pidiendo, los vecinos, la militancia, porque hace falta una renovación política, y creo que, y este ejercicio yo lo interpelo a los vecinos, les digo, ¿qué hubiese pasado si esa bala salía? ¿Qué hubiese pasado? Yo los invito a ese ejercicio, porque ahí no te diferencian si sos radical, si sos peronista, si sos de Cambiemos, si sos de Fuerza Republicana, no, 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 iba a ser un estallido terrible. Nosotros tenemos que apostar al diálogo, a la concordia, pero siempre poniendo sobre la mesa los intereses de nuestro pueblo, porque nosotros podemos hablar de paz, de diálogo, de concordia, pero resulta que nuestro pueblo está cada día peor, entonces este proceso no va para buen puerto. Me parece que es un buen momento, es un buen momento para parar la pelota, para dar las discusiones que realmente necesita nuestro pueblo, y sobre todo las cosas que nuestro pueblo vuelva a creer en la política, porque hoy hay un gran discrimiento, no con un partido. Justamente a los que descreen de este episodio. No, bueno, eso es claramente una propuesta de algunos medios hegemónicos, de decir que esto está claro, si es un episodio, un intento de asesinato a la vicepresidenta, ¿qué más quieren? Dos veces gatilló, está bajo el mando de la justicia ahora, no, 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 no podemos permitirnos, Daniel, el hecho pasó, el hecho pasó, no podemos permitirnos como sociedad hasta negar lo evidente, o sea, ¿hasta dónde puede llegar el poder y el convencimiento de algunos medios hegemónicos si la realidad efectiva es esa, la que nosotros podemos ver y tocar? Y esa es la situación que sufrió la vicepresidenta de la Argentina, que digo, puede tener un millón de diferencias, ahora, se pone en juego la democracia, tenemos que estar todos unidos. Sí, era un estallido, un estallido, muchos dijeron que era una guerra civil, no sé si era para tanto, pero de que iba a haber crisis, iba a haber crisis. Yo, a ver, independientemente de que la afectada es la presidenta. Hay que desterrar el discurso del odio, hay que desterrar los discursos del odio en la Argentina. Totalmente, a ver, independientemente de que haya sido la presidenta, el hecho en sí, que apunten a tu hijo, es gravísimo. No, no, a ver, estamos hablando de un manicidio, o sea, la figura, y desde la política argentina, nadie puede negar que Cristina es la figura número uno en la República Argentina. A favor y en contra, como quiera. A favor y en contra, como quiera, la agenda política, Cristina hace un discurso y te marca la agenda política en la Argentina. Entonces, un intento de asesinato, bueno, los Estados Unidos, ¿cuánto asesinato de presidente? Intento de asesinato. La principal democracia, entre comillas, del mundo, digo, porque están rodeados y cruzados por un nivel de violencia extrema, que yo creo que nosotros como país, ese nuevo pacto social que debemos firmar entre los argentinos y entre las argentinas, muy parecido a lo que planteaba Perón en el año 74, ¿te acuerdas? Cuando decía que no había mejor para un argentino que otro argentino. Ahora podemos decir argentino y argentina, ¿no? Porque ahora contemplamos la paridad de género. Pero, Daniel, JJ, nosotros tenemos que destruir ese discurso del odio porque los que ganan con ese discurso son unos poquitos. La mayoría del pueblo argentino ve todos los días, ve todos los días degradar su calidad de vida. Entonces, si ganan unos poquitos solamente en la Argentina con el discurso del odio, lo desterremos porque no le hace mal a un partido político, le hace mal a la sociedad completa. Acordate lo que sucedió en la Argentina después de la dictadura militar, cuando Raúl Alfonsín convoca a ese gran acuerdo nacional para pacificar, ¿verdad? significaba eso, poder volver a recuperar la esencia de la democracia, del gobierno del pueblo, que gobierne para la mayoría y que no se imponga la visión de un grupo minoritario a partir de la violencia, ¿no? Ya peleaba Alfonsín, compañero. Pero Alfonsín en el discurso de la sociedad rural del año 86 fue terriblemente claro, es decirlo, Alfonsín muy claro, en la casa de los poderosos, porque simbólicamente la sociedad rural argentina representó siempre los intereses de las minorías que a lo largo de los años se encargaron de manejar el país en detrimento de las mayorías populares, ¿no? Hay que decirlo. Y Alfonsín lo tenía bien claro en cada periodo histórico, ¿no? Hablaba con un compañero peronista acá, un diputado nacional por la provincia de Tucumán, porque hablábamos de la situación de Córdoba que tiene una empresa provincial de distribución de energía y que los cordobeses pagan el 30% de lo que estamos pagando nosotros. Entonces, ¿tenemos modelos exitosos para copiar y seguir? Por supuesto que sí. Y yo creo que el peronismo hoy tiene la posibilidad... Te cuento una cosa que me contó este compañero diputado nacional actualmente por Tucumán, ¿no? Un compañero que tiene muchos años de militancia, me dijo al diputado provincial que se oponía a finales de la década del 80 para la privatización, porque intentaban privatizar todo, le pegaron dos tiros. Porque los poderosos tienen elementos a partir de la violencia, de la persecución, de los carpetazos. Acuérdate que el macrismo, cuando vos no querías votarle una ley a ellos, te agarraban con los servicios de inteligencia y te tiraban un carpetazo a donde a vos se te acusaba de que era sucio, malo y feo. Entonces, con eso te aprietan. Entonces, la política, hay que decirlo, en la Argentina no tiene el 100% de la torta del poder. Cristina habla de que la política tiene un 25% aproximadamente de poder. Hay otros factores de poder real que se llaman, que en la mesa terminan conjugando a favor de estos intereses minoritarios en la Argentina. Aquí decimos, ¿por dónde pasa el poder real en la Argentina? Luciano, gracias, ¿no? Podemos seguir hablando tres horas de esto. Podemos estar toda la mañana. Y seguramente muchos mensajes, muchas preguntas. Bueno, Laura también tiene el teléfono. Los invito a que se lleguen por la oficina del Ministerio. Estamos a full trabajando. Estamos muy contentos porque venimos de un periodo de pandemia, donde la gente venía de la cuenta gota. Hoy tenemos muchísima gente en la oficina del Ministerio. Acordémonos que la oficina son en San Lorenzo 969, entre Jujuy y Rioja, a mitad de cuadra. Ahí recibimos a todos, a todos los que quieran alguna consulta. Y si no son nuestros ministerios, también nos derivamos a donde corresponde. Porque muchas veces nuestra población lo único que necesita es una guía. Seguro que sí. Gracias, Luciano. A vos, Daniel. Juan José. Bueno, gracias por la visita de Luciano Chincarini, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Seguramente muchos mensajes, Lauri, pero vamos a ir con la información deportiva también. Vamos, Lauri. Así es, dice, estoy encripto en el RENAPIT, dice, y no me dieron de alta. ¿Cómo hago? La pregunta que ya la vamos a trasladar también a Luciano. Si tiene el micrófono, la puedo contestar. ¿Cómo hace? ¿Estoy ahora? Bueno, pero si quieren les respondo a esta última pregunta. ¿Cómo hacen para darse de alta? A ver, aclaramos algo que ya lo dijimos muchas veces. El RENATEP es un registro nacional de los trabajadores de la economía popular. Es un registro. No te da ingreso al Potenciar Trabajo. Los ingresos al Potenciar Trabajo están suspendidos desde noviembre del año pasado, cuando el ministro tomó la decisión de no dar ingresos nuevos al Potenciar Trabajo para poder poner esos recursos en dotar de máquinas, de herramientas e insumos para las personas que ya estén cobrando el Potenciar Trabajo puedan efectivamente tener un rol laboral. Luciano, muchas gracias. Por favor. Bueno, mensaje, Laurita. Bueno, todos los mensajes referidos luego también. Algunos nos están mirando, gracias a Dios. Vamos a reenviar a la gente de prensa del señor Luciano Cincarini. El señor Luciano debe exigir a su gobierno también, dice, cuidar a los ciudadanos. Tengo un merendero, dice un señor, y tengo siete personas trabajando. Bueno, ya vamos a tomar nota también de esto. ¿Cómo se hace para la independización de los padres, los hijos? Porfa, dice, me pasa la dirección donde hay que dirigirse para realizar los trámites. Buen día, mi hijo va a la facultad y se inscribió para la beca Progresar y no le salió. Los mensajes en la mañana de hoy. Vamos a saludar a la gente de Delfín Gallo. Bueno, buen día, dice en Delfín Gallo. Le mandamos un beso, dice, para la gente que nos mira allí. Bueno, muchas gracias.